Un documental de mierda El antiguo arte de insultar Hijo de puta, te va a arrollar un camión Y te vas a morir En medio de la calle Y nadie te va a recordar En todo el puto mundo Te humaniza, te pone más en contacto Con lo más intrínseco de tu ser Porque esta cosa Yo no me la quito nunca De un muy bonito De un hermoso Vete a la verga O chino a tu madre Que es fabuloso Me hace sentir a veces Que estoy vivo Mandarlo todo a la verga ¿Cuál es el peor insulto Que puede recibir un mexicano Estándar, digamos? Supongo que cambiará según el estado Estamos hablando del insulto ofensivo La mentada de madre Famosa es Chinga tu madre Ese es el Yo creo que el insulto Que más le puede doler a un mexicano Bueno, y el insulto religioso Ah, sí Luego hubo una época En que, por ejemplo Si insultas a Dios En Marruecos Es como si eres el tío Que no teme a nadie Entonces estaba de moda Un poco insultar a Dios Decir Eh, Lailarra Por ejemplo Que es que Maldigo a tu Dios Por ejemplo Esto era lo más grave Que puedes decir Yo me acuerdo Cuando era niño Si alguien empieza a insultar a Dios Ahí de manera muy chunga Pues la gente dice Hostia Este hay que tener cuidado ¿No? Porque no tiene miedo a nadie Claro ¿Y cómo es? Decilo lento ¿Cómo es el insulto? Sí, por ejemplo Puedes decirle Bueno, si quieres decirle A alguien que te pasa Pero de manera muy chunga Le dices Que Por ejemplo O sea ¿Qué quiere tu Dios? O sea Así Traducción literal Y me cago en Dios ¿Existe? No, no existe Pero esta es un poco La equivalente ¿No? De cuando ya O sea Todo lo sagrado Te da igual Entonces En Maldigo Es un poco Era este El extremo más Hijo puta Hijo puta Hijo puta Hijo puta Cretito anormal Hijo puta Hijo puta Hijo puta Hijo puta Chorito vulgar El insulto político Es un insulto a políticos También es para liberar Tensiones sociales Políticas ¿No? ¿Qué tal? Hijo puta Te da tanta hueva Te da pereza Adumentar con tal o cual persona Porque No da para Hablar con tal o cual persona Y lo único que Lo único Lo más inmediato Lo más fácil Lo más bonito Y lo más poético Es mandarlos a chingar a su madre Y eso se puede atribuir Como una falta de recursos Para poderle explicar Por qué lo estás mandando A chingar a su madre Y a veces no hay razón De fondo Simplemente te nace Mandar a alguien A chingar a su madre Mandarlo a la mierda A la verga O A cagar Dicen En Argentina No tell them to fuck off La pasta rica son El más bonito De una pula De un ladrón Cabrón Valiente Valiente Hijo puta Hijo puta Aleluya 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 Rob Aleluya Aleluya Aleluya